Mire, yo no quiero ser pájaro de mar agüero, pero a mí me da la impresión de que cuando usted no ve que disminuyen las horas de corte, sino que se mantienen 12 horas, eso evidencia de que estamos a punto de colapsar. El sistema eléctrico en el estado de Tachira debe estar a punto de colapsar, porque no veo, porque no se preocupa el estado en disminuir los cortes, de tres a dos cortes en el día, sino que se siguen manteniendo tres cortes cada uno de cuatro horas. Quiere decir que de las 24 horas del día, la mitad del día la pasamos sin energía, y eso demuestra evidentemente un colapso. La propuesta de nosotros de traer la energía eléctrica de Colombia era esa, mitigar por lo menos en una cuantía importante por lo menos el 30 o el 20%, fíjate, voy a sacar una cuenta muy rápida, si pudiéramos traer solamente el 40% de lo que necesitamos, no vamos a pedir el 100, pero por lo menos traer un tercio, pues un 30%. De las 12 horas por lo menos ya rebajaríamos los cortes eléctricos a dos, de 12 horas bajaríamos a seis. Ah, que la electricidad en Colombia es más cara, bueno, pero es que lo vamos a dirigir hacia sectores que pudieran pagarla, sector comercio, sector industria y algunas zonas residenciales. Esa descarga que le vamos a hacer al sistema, el intercomunicado nacional, se lo redirigimos hacia los sectores que no la puedan pagar. Pero es que es demasiado sencillo. Y no entiendo el empeño de someternos en el Táchira a tres cortes. Anoche fue de 7 a 11 de la noche, luego fue de 3 a 7 de la noche y ahora empezó el corte de 9 de la mañana a 12 del mediodía. ¿Se pudiera repetir lo de aquel 7 de la mañana? Sin duda que se va a repetir, sin duda, no hay forma. Y si se sigue alargando este periodo de, bueno, por ahí salió el gobierno regional a decir que había un problema climático, ellos mismos están adelantando lo que pudiera colapsar. El fenómeno del niño se va a extender por lo menos hasta el mes de junio, julio. Gracias.